¡Gracias! Si queremos subir al pueblo de estos señores, pues tenemos que subir tela de tela por la farda sur de Sierra Nevada para alcanzar la Alta Alpujarra, a más de 1.400 metros de altura está este pueblo, que es el segundo pueblo más alto de España. Si queremos un pueblo que era famoso antiguamente por sus castaños, unos castaños enormes. Dice la leyenda que servía de escondite a las tropas de los moros, pero con caballos y todo. Y que hoy es un pueblo que vive casi del turismo que va por la zona aquella. Un pueblo que cuando termine este programa, a ti, a ti que estás sentado ahí a gusto en la camillita, echado sobre la mesa, te van a entrar unas ganas locas de ir a Capileira de Granada.